No solamente las protestas, las protestas son una consecuencia de la crisis que vive el país. La economía ahorita está afectada tanto por precios del café en el mercado internacional, precios de camarones, precios del aceite de palma, pero la situación gubernamental trae como consecuencia un impacto sumamente negativo, porque la de gobernabilidad, porque estas acusaciones de vinculación con el narcotráfico inhiben la inversión nacional y extranjera, y van a hacer que la senda económica de reactivación económica sea más difícil. ¿Lamentable esta situación? Bastante, bastante realmente. Yo creo que en este caso las acusaciones que ha hecho el fiscal de Nueva York en el sentido de que Honduras se ha convertido en un narcoestado y que Juan Orlando Hernández está involucrado y lo califican de co-conspirador, son muy graves. Son muy graves tanto para la institucionalidad del país, porque demuestran que nuestro sistema de justicia, la fiscalía, no funcionan, y adicionalmente por los efectos que eso tiene en los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Cuánto sería el decrecimiento actualmente de la economía? Bueno, este año siempre la economía va a crecer, porque las remesas son un elemento fundamental para incrementar el consumo, y se habla de un crecimiento, proyectado de un crecimiento entre 3 y 3.3%. Pero sí, no se descarta esto, doctor, el efecto que trae esta protesta, porque se han visto establecimientos, comercios dañados, producto de esta situación. Bueno, las protestas en todas partes del mundo siempre traen este tipo de situación. Usted mira en Francia, en Estados Unidos, en cualquier país. Obviamente nosotros no podemos avalar, digamos, la violencia. En el caso específico de lo que sucedió ayer, de un incendio que se dio en el centro de Tegucigalpa, yo creo que las autoridades, en este caso los bomberos, tienen que dar un informe muy objetivo de qué fue lo que pasó para saber realmente de dónde proviene la responsabilidad. ¿Se siente presionado el presidente con toda esta discusión? No, obviamente. Yo creo que a los problemas de ilegalidad y de legitimidad que él tiene, ahora se ha sumado el tema de la falta de credibilidad, y creo que es el momento en que Juan Orlando Hernández se haga a un lado y dé la oportunidad de un gobierno de transición. Muchas gracias. No, no es pinón, economista. No, no es pinón.